Amigos de latribunera.com, sean bienvenidos una vez más a la opinión que nadie pidió Y el tema de hoy es un poco contradictorio a lo que venía diciendo hace un par de semanas acerca de el Piojo Herrera Que bueno, que yo hice un video y si pueden ir más atrás y ver el que hice en otra edición de la opinión que nadie pidió Dije que el Piojo Herrera era el entrenador ideal para las águilas del América Tuve el problema que no le gustaba al dueño del equipo, no le gusta la directiva del América A los inversores del América incluso un equipo que está en bolsa con el grupo Televisa Fueron las actitudes que tuvo Miguel el Piojo Herrera tanto dentro como fuera del terreno de juego La última y lo que derramó, la gota que derramó el vaso fue la discusión que tuvo con un miembro del cuerpo técnico del LAFC En la semifinal de la Conca Champions donde las águilas quedaron fuera de la posibilidad de volver a ir a una final Y por ende a un mundial de clubes, pues tuvo una discusión ahí donde llegaron incluso un jugueteo de manos Las dos personas, tanto Miguel Herrera como la otra persona que no tengo ahorita el nombre Y eso no gustó en Televisa, no gustó al dueño de Emilio Escárraga y pues decidieron ya cortarlo Hay reportes donde incluso decían que el Piojo Herrera pues iba a seguir Cualquiera que fuera el resultado en la Conca Champions, Piojo iba a seguir Pero pues no les gustó esta actitud y se fue Yo sigo pensando que el Piojo fue víctima de una mala planeación deportiva que tuvo el América Que si bien fuiste cierto, no le trajeron los jugadores, le venían muchos, bla 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 Pues tampoco le trajeron grandes refuerzos, vamos a ver quién se le fue Vamos a mencionar tres rapidito Guido Lainez, que incluso el Piojo no le tenía tanta confianza pero se lo llevaron Marchesin Le trajeron a Ochoa Que ha estado titubeante Ochoa Pero de ahí en fuera nada del otro mundo, Giovanni Dos Santos que bueno, ya sabemos cómo se le adelgasta Ese es un tema, el otro es que llegó Santiago Solari, un entrenador que viene del fútbol español Pero no de cualquier equipo, viene de dirigir al Real Madrid donde muchos dicen que fracasó A ver, a mí el hecho de dirigir una temporada de Real Madrid creo que le da crédito suficiente a él, a Solari Y a cualquier otro entrenador de dirigir a las Águilas del América No me van a venir a decir que el vestidor de las Águilas del América es más grande y más pesado Que el de Real Madrid que es el mejor equipo de la historia Que venía de ganar Champions, incluso Solari ganó el Mundial de Clubes Y bueno, o sea, es un tema que va mucho más allá Aquí lo que yo quiero decir es el ataque y la horda de tweets y todas las cosas que tuvieron gente, periodistas Específicamente de ESPN contra la llegada de Solari al banquillo de las Águilas del América Solari tiene todo el crédito del mundo Con el simple hecho de estar en una entidad como la del Real Madrid Para llegar aquí y el tipo muy educado, se baja del avión, incluso hoy hay un video Se baja del avión y saluda al maletero, al que llega, al que le da la bufanda, al chofer, al que lo espera afuera A todo mundo saluda, les desea feliz año nuevo y le da otro tipo de categoría Y otro tipo de presencia al papel que tiene el entrenador de las Águilas del América Hoy me demuestra el América que quiere cambiar esa imagen que tienen con el mundo Quieren ser un club sobrio, quieren ser un club elegante Quieren ser un club que se actualiza Y bueno, yo creo que la llegada de Santiago Solari refresca aún más Y le da un porte y una categoría a esta liga Que sí, yo creo que había estado perdiendo con el paso de los tiempos Y sobre todo que da un golpe sobre la mesa Es decir, saben que si la MLS trae jugadores, trae nombres, se lleva estrellas del fútbol mexicano El fútbol mexicano trae estrategas que le metan esto a la cancha Y que nos puedan ofrecer un mejor espectáculo en el terreno de juego Sobre todo en la liga MX Hay que recordar que este torneo en específico alberga muchos, muchos atractivos en la banca Es Solari Tuca Ferretti con Tigres El Vasco Aguirre con Rayados Víctor Manuel Bucetich con las Chivas Nacho Ambris que lo viene haciendo muy bien con León Lilini que para mí ha hecho muy buen trabajo con Pumas Ahí se las dejo de tarea Vamos a ver si el fútbol mexicano y sobre todo la liga mexicana responden a las expectativas que están creando alrededor de esto En mi punto de vista, muy bien América No estoy tan de acuerdo en que al principio hayan dejado ir a Miguel Herrera Pero al ver el paso que han dado al traer a Santiago Solari Perfecto para mí Esta fue la opinión que nadie pidió Les recuerdo seguir las redes sociales de La Tribunera En Instagram, Twitter y Facebook También en latribunera.com Donde van a encontrar muchas cosas más Más contenidos, escritos, audiovisuales Y muchas cosas más también También les recuerdo seguir mis redes sociales Luis en Fútbol También en Instagram, Twitter y Facebook Además de YouTube Donde van a encontrar videos muy buenos, fresquísimos Y que les van a gustar de fútbol Así que gracias por ver esta opinión Los veo la próxima